¡Se acabó, Anakin! ¡La altura me da ventaja! ¡No oses despreciar mi poder! ¡No lo intentes! ¡Tú eras el elegido! ¡El que destruiría a los Sith, no el que se uniría a ellos! ¡El que vendría a traer el equilibrio a la fuerza, no a hundirla en la oscuridad! ¡Te odio! ¡Tú eras mi hermano, Anakin! ¡Yo te quería! ¡No! 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 Gracias por ver el video.